Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy vamos a aprender a manejar la función índice. Es muy sencillita, no es más que un sistema de coordenadas. Por ejemplo, aquí tengo una tabla de amortización de un préstamo y vamos a suponer que yo quiero saber qué saldo inicial hay en la fila número 16, columna número 3, que es precisamente la columna del saldo inicial. Bueno, pues tengo un saldo inicial de 18.769,60 céntimos de euro. Muy bien, ¿dónde encontramos esa función? Esa función la encontramos aquí en fórmulas, en búsqueda y referencia y aquí en índice. Clic aquí y tenemos dos funciones de índice con diferentes estructuras. La más popular es esta, que tiene como argumentos definida una matriz con un número de fila y un número de columna. En la intersección o en la coordenada nos encuentra un valor. Cancelamos y ahora vamos a aplicar aquí a este ejemplo. Aquí tengo una cabecera de columnas de la tabla del préstamo y aquí el número correspondiente de ellas. Si yo quiero saber el saldo de la fila número 17, por ejemplo, escogería esta columna 7, aquí en la barra de fórmulas ingresaría igual a índice, ya me sale índice aquí, doble clic y me pide en primer lugar una matriz. Y aquí observaréis que el número de pago corresponde al número de filas. Entonces podemos referirnos tanto a la fila como al número de pago, es igual. Entonces lo que hago yo es seleccionar todo este rango de celdas de datos de la tabla de amortización del préstamo. Hasta ahí, ya tengo seleccionado el rango de celdas que conforma esta matriz, la selecciono y FNF4 o F4 directamente, según sea el teclado, fijo la posición de la selección. Punto y coma me pide que introduzca el número de fila, número de fila 17. Punto y coma me pide que introduzca el número de columna, número de columna lógicamente la 7 porque queremos saber el saldo final. Cierro paréntesis y tenemos que en la fila 17, columna 7, el saldo final pendiente es de 16.313,91 euros. Ahora, si yo quisiese saber la fecha de pago, haría clic aquí y volvería a escribir la misma fórmula índice seleccionando toda la tabla, etc. Pero es más rápido hacer clic aquí en el saldo final, seleccionar esta fórmula, copiar, luego nos vamos aquí, hacemos clic en la fecha de pago, borramos eso, en la barra de fórmulas decimos pegar, enter, nos vuelve a aparecer lógicamente el mismo valor porque lo que tenemos que hacer aquí es que nos busque, no en la columna 7 sino en la columna 2, clicamos en 2 y nos sale ese valor. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí para que nos aparezca la fecha es ir aquí a formatos y escogemos fecha corta y ya tenemos la fecha correspondiente. Si lo queremos comprobar tenemos que en la fila 17 tenemos la fecha 17 del 1 del 2023, 16.313 euros con 91 céntimos de saldo final. Y por no ser repetitivos y alargar demasiado el vídeo, pues igual podemos hacer con número de pago, saldo inicial, capital pendiente, intereses, etc. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.